¿Qué es la oposición de la oposición? Tendría que llegar a la conclusión de que no es tanto lo bueno que ha sido el chavismo como lo malo que ha sido la oposición. Y cómo la oposición con sus errores ha contribuido de manera decisiva al fortalecimiento de una opción política que no tenía razón en aquel momento cuando se comenzó a criticar y que no tiene razón todavía. Tú revisas, por ejemplo, situaciones como la del Carmonazo, el tema del paro petrolero, la Plaza Altamira, la extensión, después de eso que tú mencionabas ahora, en relación a la guarimba y en relación al betellado, en relación a la salida, y lo que comentábamos sobre el tema del plebiscito, todos esos errores han terminado dándole una fortaleza al gobierno que en otras condiciones nunca lo hubiese tenido de esa manera. ¿Son errores o la insistencia en una política hasta ganar? Yo diría que no es que es la insistencia en una política hasta ganar, yo creo que hace falta una visión estratégica en el campo opositor que le permita comprender lo que es la globalidad del país. Yo lo he dicho de distintas maneras y el MAS lo ha dicho también de otra forma. Si tú comparas este proceso con un proceso muy cercano al nuestro, que es el chileno, ¿cuándo cambia la situación en Chile? ¿Cuándo la oposición chilena, estando reunida aquí en la colonia Tobar, rectifica y produce tres rectificaciones? No nos sigamos dividiendo, es necesario otra parte del país de Chile para poder derrotar a Pinochet, buscaron a Patricio Alvin y dijeron hay que hablarle a todo el país, esos últimos no sabían cómo hacerlo. Y ese mensaje positivo se presentó en el momento del referéndum cuando hicieron una campaña despolarizada y lograron derrotar a Pinochet. Eso que ahí ocurrió en Chile es una reflexión de tipo estratégica. ¿Por qué tantos errores? ¿Es incapacidad, terquedad, desconocimiento de la realidad? Porque si tú no tienes una visión de lo que tú quieres hacer, entonces cada circunstancia te parece buena. Si a ti por ejemplo te dicen, te vamos a convertir en un héroe en este momento, pero tienes que conducirte de tal o cual manera, y tú no tienes una visión del país que tienes, entonces te vas por cualquier camino que te propongan. Eso es lo que ha pasado acá. Los partidos políticos han perdido escenario, ha habido momentos en que han sido otros sectores que han dirigido la política, ha habido momentos en que algunos liderazgos han pensado que tienen todo a su favor y que pueden hacer lo que les da la gana y entonces terminan cometiendo los errores. Si hubiese una visión estratégica, una visión compartida, que tiene como elemento principal el que la oposición sola no podrá producir ni el cambio, ni la transición del nuevo país, porque este es un país que seguirá teniendo adecos, copellanos, chavistas, masistas, de primera justicia, venezolanos que no pueden ser un partido. Pero la mayoría de ese país está de acuerdo con el modelo de inclusión social y política. La mayoría de los venezolanos estamos de acuerdo en respetarnos. La mayoría de los venezolanos estamos de acuerdo en respetarlo. Si tú eres adecuado, yo te respeto, y si yo soy del más, tú me respetas, y si tú eres del chavismo, yo te respeto, y es una manera de convivir. ¿Dónde están los consensos? Ahora, esa manera de entender un país, hay un consenso que es básico, que tú lo revisas y seguramente tu opinión lo tienes. Cuando tú le preguntas al país, ¿cómo quiere usted que se resuelvan estos problemas? La mayoría, creo que el 92% te dice, dialogando y en paz. Ahora, eso es un punto esencial para lo que hay que hacer, porque cada vez que tú te colocas frente a los acontecimientos, tú ves, por ejemplo, ¿qué te dice a ti la MUC? ¿Cuál es su oferta electoral? Vamos a ganar la asamblea. ¿Para qué? Para destituir ministros, para recortar el periodo a Maduro, y para producir cualquier alternativa constitucional, lo que ellos llaman la rebelión electoral. ¿Qué te dice Maduro? Dice, si yo pierdo o si perdemos, yo soy el primero que me lanzo a la calle. Suponte tú que los dos estuvieran diciendo la verdad. ¿Qué país tendríamos nosotros el 7 de diciembre, después que dos sectores que están diciendo que se van a aniquilar entre sí, aparecieran diciendo que ganaron la asamblea? Por eso, el punto donde está planteado esto es que o el país rompe ese esquema polarizado, al cual nos pretenden someter dos minorías, porque también todas las encuestas dicen que son dos minorías, porque la mayoría del país dice, no me gusta este y no me gusta el otro. Yo diría expresamente que si tú lo ves políticamente, el país ha roto la polarización. Lo que ocurre que sea ruptura, tiene que terminar también comprendiéndose en un hecho electoral. Y es la oportunidad que nuevamente tenemos los venezolanos. Los venezolanos en el año 1983, con Caldera, 1993 con Caldera, rompimos la polarización con el cirpero. Se armó un acuerdo electoral, una política que dio al traste con los que... Pero había un mensaje en ese momento. Bueno, había una situación, había una situación muy problemática y el país quería buscar una salida. Y en ese momento se consiguieron Caldera y el MAS. Y armaron lo que fue el cirpero. ¿Cómo armar un consenso en este momento? ¿Sobre qué variables? Y después en el 98 también con Chávez se produce la misma situación, que también se rompe la polarización de la época. Ahora, ¿cómo armar un consenso? Si estamos pensando en la asamblea, es evidente que la mejor manera de que esa asamblea actúe buscando alternativas consensuales es que ni la MUC ni el gobierno tengan mayoría. Que haya un componente plural donde aparezca la MUC, aparezca el gobierno y haya un tercer factor, que actúe de manera equilibrada, que garantice los consensos. Porque, ¿cómo tú puedes buscar consensos entre dos sectores que tienen el discurso que tienen? La única forma es que haya un sector que los modele, un sector que los obligue a fórmulas consensuales, que los obligue en ausencia de las votaciones mayoritarias a tener que buscar debates, escenarios, donde, por ejemplo, el tema económico. El tema económico no puede ser resuelto a partir de la visión que tiene el gobierno. ¿Cuál es la visión? Tiene que ser resuelto a partir de la visión que tienen los sectores económicos privados, tomando en cuenta lo que algunos sectores del gobierno señalan sobre qué son los cambios que hay que hacer, tomando en cuenta las opiniones que los expertos en la materia vienen diciendo. ¿Cuál es la visión de países de sociedad que tiene la plataforma electoral que lidera el MAS? Bueno, la primera cosa es tratar de concretar en el punto político la línea gruesa, romper la polarización. ¿Para qué romper la polarización? Para que esa asamblea se ocupe precisamente de discutir y de resolver los problemas de los venezolanos. ¿Cuáles son los problemas de los venezolanos? Bueno, el económico es un tema, con su combinación con el desabastecimiento. El tema de la inseguridad, el tema eléctrico, el tema del agua. Es decir, el caos que tiene el país, que es un caos político, es un caos en el campo económico, en el caso de los servicios públicos, si queremos que esa asamblea opere a favor de los venezolanos, tenemos que evitar que se repita el mismo cuento de esta asamblea de ahorita. Si nosotros volvemos a elegir una asamblea donde una mayoría con un gendarme a la cabeza en la presidencia de la asamblea y una minoría que se oculta, que no se sabe dónde está y que no aparece para nada, bueno, simplemente perdimos el tiempo. Entonces, los venezolanos tenemos la gran oportunidad en este momento de decirle a ambos sectores que polarizan, que son excluyentes, que además no tienen una visión plural de la sociedad, sino que cada quien cree que si tú estás conmigo, eres bueno. Si estás en contra, eres malo, eres traidor o estás vendido. Y eso lo repite igualito el amor y lo repite igualito el gobierno. Bueno, la única posibilidad es que los venezolanos busquemos el espacio que está abierto allí de manera política y lo convirtamos en un hecho electoral. Y que ese sector que puede ser representante, muy diverso, por cierto, porque tú revisas las planchas del MAS, las planchas del MAS tienen no solamente la cuota de mujeres, sino que tiene una minoría de militantes del MAS. Es el único partido que ha dado el paso de abrir la organización para que sectores diversos estén allí. Y además te consigues con una cantidad de disidentes del chavismo y de la MUC, lo cual le da una pluralidad. Tiene gente de derecha, de izquierda, tiene gente de oposición. Yo diría que tiene gente de distintas opiniones. ¿Cómo poner de acuerdo a toda esa gente? Bueno, el país es mucho más importante en una circunstancia que no es ideológica. Porque, por ejemplo, tú en este momento el problema del país es ideológico. Cuando tú te metes en una cola y le dices a alguien que está en la cola, mira, el problema aquí es que tenemos que, tiene que ganar el socialismo o el capitalismo. Seguramente deberán y te dirán, bueno, ¿dónde salió este? Es eso que está diciendo usted aquí, que el problema es el socialismo o el capitalismo. El problema es la cola, cómo resuelve los problemas. Y la manera de poner de acuerdo a la gente y a los políticos es si tú te dedicas a tratar de resolver los problemas. Porque cuando tú dices, por ejemplo, visión que yo no comparto, de que si hay derecha, hay izquierda, en esa integración de esa planta, hay lo que es diversidad de opiniones. Y hay gente que viene del chavismo, gente que viene de la MUC, gente que viene de otros partidos, y que se ha conseguido con una visión plural de parte del MAS. En relación a los problemas económicos, no es solamente, hay, hay, para resolverlo, hay una visión ideológica, le entregas todo a la empresa privada, le entregas todo al Estado, hay soluciones con relación a eso o propuestas que tienen que ver con las posiciones ideológicas, cómo resolver eso, pero la respuesta me la dan después los comerciales. ¡Gracias!